¡Suscríbete al canal! Ahora les vamos a... vaya, debía haber pensado que el pico me mataría Tal vez le voy a usar... yo iba a decir la carrera, pero si me dicen que puedo usar Pac-Dots, pues mira Usaré Pac-Dots igual O mejor no Vamos a ver si puedo matarlo corriendo Bueno, es completamente invulnerable, eso bien pudieron haberme lo dicho antes Ya saben que a mi ya me dan igual, completamente igual las letras ahora Ya por mi se las pueden quedar, me sobran las letras por completo Supongo que eso que está ahí rojo significa que me va a quemar, así que no debería tocarlo Espero que el juego me permita avanzar sin tener que tocarlo Esta es la manzana seguramente, fijo que es la manzana Oh, es cierto, hoy es domingo 29 de mayo, por si alguien se lo pregunta Y vamos a continuar con Pac-1 War, que espero que... que no sea tan... uy Que no haya tantas bajadas de frames, por ejemplo Aunque bueno, yo sé que es imposible que no haya bajadas de frames ¿Qué supone que eso? ¿Qué supone que hizo eso? ¿Dónde está? Venga, ¿en serio? Ay, qué molesto Vamos pues, desde el principio, pero por favor apúrate, Batman Es que con lo que tarda en caminar Casi como para hacer un speedrun de esto Creo que nada, ya elegí esta Mejor no lo dejo, mejor dejo de caminar contra el carrito Que capaz que sube mágicamente el Pac-1 más arriba y se quema De pura mala suerte Vamos a continuar Es que, en serio, el juego es muy lento Ve nada más esto, o sea ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve ahí, por ejemplo? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Saltarlo? No, pues sí, funcionó para la perfección, es mi plan Funcionó para la perfección Ahora ya está abajo desde el principio la araña esta Ahí también la plataforma Curioso, por lo menos Espero que no estén escuchando esa música, sinceramente Otra vez hay Oscuridad Me encanta la oscuridad Sobre todo cuando no me deja ver a los enemigos Es lo mejor que puede pasarte Creo que vi por aquí Camino, ¿no? Cuidado porque es una trampa eso No puedo ver Está todo muy oscuro El juego funciona mal Este juego me encanta, sinceramente Me encanta Con todas Las letras de esa palabra Ahora Supongo que tengo que hacer Wow, una pera No es lo que dice todo eso solamente por una pera Espero que la pera sea el camino correcto Adiós Es que ¿Por qué corre tan lento? No lo entiendo Ay, solamente una letra Malditas letras No entiendo por qué va tan lento Bueno, sí, sí lo entiendo Pero no lo acepto Entonces, ¿por dónde es? Si no es por allá Bueno, recopilé un punto de vida Supongo que Ya salgo ¿Vas a bajar tú o te vas a quedar ahí? Es por prepararme Pues bueno, ya estoy aquí Aquí parece Mala idea tirarte A ver Aquí no parece haber nada Allá tampoco La oscuridad no me deja ver más allá Es una oscuridad así, pero completa Esto es una oscuridad Esto es oscuridad de las buenas Eso es que De verdad no ves nada Ay, no llegué Please, Pac-Man Agárrate a la pared Porque no entiendo por qué explota El suelo, eh O sea, yo entiendo que se caiga No entiendo por qué explota A ver Ya estoy aquí Igual tengo que tirarme por el hueco Que no tendría mucho sentido Ay, venga En serio A ver Aquí que había parte de esa Estralactita Estralactita No sé cómo se llamen Aquí no hay nada No parece haber nada aquí Ay Creo que ya veo el camino Aquí en serio No se ve El camino no se ve ¿Cómo quieren? ¿Cómo esperan que uno pueda Descubrir Imaginar que ahí había Cómo avanzar Si nada te dice Que por ahí hay camino Vamos, Pac-Man Por favor Acelera un poco el paso Ya me quedé sin Pac-Dotra Colmo Parece que por lo menos ¿Hola? ¿Y eso? ¿Cómo esperaban que yo supiera Que iba a haber una araña ahí Y que no debía tomar el camino obvio? ¿Cómo se supone que iba a saber yo eso? Ay, este juego Sube rápido, Pac-Man Por favor Sí, ya Ustedes lo están viendo con delay Por si se lo siguen preguntando Por abajo El camino correcto Es que si no presionas el voto de correr El tipo va tan lento Aquí había arañas Que supongo que ya van a estar muertas ¿No? Las arañas ¿No? Bueno, perfecto Sí están muertas Bueno, muertas Está muerta Porque solamente es una Aquí te meten una araña Así como que Esperemos que no la vean ¿No? Para fastidiarla más ¿Y va a bajar o no va a bajar? Es por Quedarme aquí esperando ¿Eh? No, nada más por eso Gracias Supongo No, pues ya el checkpoint me da igual Si me muevo otra vez Ya perdí toda la partida Y tengo que volver a pisar Desde el principio ¿Con qué botón coloco Las vías que me quedan? Ni idea No sé si correr o saltar Pero si algo aprendí En el capítulo número 3 De esta serie Es que correr Es mejor que saltar No voy a rezar por la naranja No, no Ni creo que lo voy a hacer Cuidado porque ahí viene Un carrito De compras Espero no morir Porque me daría mucha flojera Tener que repetir Todo lo que ya hice Bueno, pues Hasta ahí quedaron mis Mis esperanzas Hasta ahí Vale, vale Ya regresé No sé qué hice Sinceramente Yo no volví a cargar el juego Pero pues ya funciona mejor Ya por lo menos Desde que empezó el juego Desde que empecé El nivel Por lo menos Ya no me ha sido tan lento Al personaje me refiero Bueno, una que otra vez sí Pero Por lo menos al principio Fue muy bien Esta por ejemplo Se está alentando de nuevo Es porque estoy hablando Cada vez que hablo Se lenta el juego Prácticamente Por aquí Si corro No, no llegas No llegas Claro que no llegas No seas tonto Por favor Y ya vi que correr No es la solución Que ya me lo veía venir Sinceramente ¿Ven qué diferencia? O sea No sé si lo notan Pero yo sí lo noto El personaje Ya no se siente tan lento Ya no es Correr y quedarse En el mismo lugar Ahora corre Y sí se mueve Vaya Ahí fue mi culpa Bastante mal Esto por ejemplo Está muy complicado Aunque no parezca Esto por ejemplo Aparte es algo complicado No No voy a ir por esos Ya recordé que las Naves del Galaga Son minijuegos Que no quiero hacer Yo por ejemplo Se está volviendo a alentar No sé qué opciones voy a tener que tocar En la configuración del emulador este Para que funcione correcta No es por aquí Mita sea Saltaba ¿Por qué no llevo saltando? ¿O sí? No creo No creo yo Lo veía venir sinceramente Veía venir que algo así Me iba a ocurrir ¿Dónde fue el checkpoint? No quiero saberlo Madre... Ah bueno No 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 Ni creas que voy a entrar yo ahí Ni creas que yo voy a entrar ahí Casi me tiras Maldito vagón Vean qué diferencia Aquí está corriendo bien ¿Será que si...? No creo ¿Será que si juego una parte O sea un nivel Que ya se cargó antes Tarda menos en cargarlo Y juega más... El juego se ve más fluido ¿Será por eso? Porque por ejemplo El nivel ya lo había hecho antes Porque me morí Y lo tuve que repetir Tal vez por eso Se hizo más rápido Aunque no creo... No soy del todo seguro Que eso sea cierto Por ejemplo Esta parte se está volviendo a alentar Eh... No sé qué hacer aquí Sinceramente ¿Debo saltar desde aquí hasta allá? Es que no creo que llegue hasta allá El salto es muy alto El salto es demasiado Se ve que esta plataforma Está... Esta plataforma que está a la derecha Está a la misma altura Por así decirlo Que la que está ahí a la izquierda La que está solitaria Donde cae la bola de fuego Y ya esa distancia Por ejemplo Yo desde aquí De aquí hasta allá No creo que lo pudiera llegar Es un salto Así que por ende Tampoco creo que lo pudiera llegar hasta allá En cambio Desde ese cofre verde Hasta la plataforma Que tengo que girar No me parece tan increíble Pensar que podría llegar Sobre todo si corro Así que yo creo que El camino correcto sería el de aquí Si comparte Andale Justamente eso Perfecto Perfecto Y un checkpoint Pensé que era una vida Pero no Es un checkpoint Que me queda solamente una vida Eso sí Pero bueno Y aparte Lo que también desmiente La teoría de que se corre Que el juego corre más rápido Cuando ya cargue el nivel previamente El jefe por ejemplo Por favor Por favor regresa Bueno Prefiero recibir el daño Que caerme y morir Por ejemplo La batalla contra el jefe El primer jefe Al que me enfrenté La repetí un montón de veces Por si hay una duda Por si hay una duda La repetí un montón de veces Y todas las veces que la repetí El juego iba lento El juego iba igual Iba igual de lento A las veces que lo repetiera Por esa razón No creo que sea por eso Maldita porquería de juego Dime que no recibo daño Por lo menos Puedes ir a recibir daño Saben por qué me molesto Porque no sé cómo supone Que voy a Cubrirme de eso O sea Cómo escapo de un torbellino gigante Que va hacia mí A ver O sea del viento O sea Cómo escapo de eso Menos mal que puedo Ya está Ya está GG Corriendo Pues corro Le corro Pero no creo que sea Mejor la opción tampoco Maldito juego ¿Qué hago contra el torbellino? Correr O sea Tal vez Correr así Sirva de algo No sé Fuerza centrífuga O una tontería por el estilo No funcionó Bueno Lo intenté Huir tampoco funciona Porque el torbellino Va más rápido que yo O sea Caminando jamás Voy a poder vencerlo ¿Qué opción me queda entonces? ¿Recibir el daño Y esperar que no me muera? Pues mira Tampoco me usa mucha opción De esta escape Por los pelos Ahorita no sé Por qué no se está moviendo Pac-Man por ejemplo Y me molesto Cuando va a pasar eso Por ejemplo Se ve que no hay Ninguna araña Ahí Dime que es un No voy a rezar No 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 ¿Qué demonios? Pero Antes no podía atravesar Los desniveles Porque ahora sí Eso no es justo Hostia Casi me paso Ya tampoco me sirve para nada Que sea a punto de morir Y es punto de la vida Obviamente Ah vale Si era agua Me espanté por un momento Pensado que no era agua No voy a entrar ahí Que ya sé que esos son minijugos Y aunque no lo sean No me interesa entrar ahí ¿Eso es todo lo que hay aquí? ¿Para sobre esa puerta? No, no, no Si Por aquí ya no hay camino No Por aquí ya no hay camino Oh, oh Por un momento pensé que iba a venir por mí Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Sumergirme? ¿Con qué botón me sumerjo? Con esa no Con la X No Con la Y Ay No Está todo oscuro ¿Ya les he contado Que hoy hay los niveles acuáticos? ¿Ya les he contado Que hoy hay los niveles acuáticos También oscuros? ¿Y que aparte son oscuros? Me da igual Que allá hay en esa caja No No me digas Que ahí en esa caja Está lo que creo que está La nave de Galaga Dime que no Por favor Dime que no tengo que entrar A fuerzas por esa puerta Y como se supone Que voy a activarlas Digo ¿Dónde está el...? Ah, bueno Es por aquí Hostia, sube muy alto Sube muy rápido ¿Ven cómo ahora Este juego está funcionando De una manera más rápida? Esto es un laberinto Yo no voy a volver Por aquí Pensé que era ya el final ¿Puedo pasar por aquí Sin que se active? No No puedo Última vida No tengo más que Un punto de... Ya está ¿Hola? ¿No se supone que tenía que hacer eso? Este juego está del asco Sinceramente Envejeció mal Corre Ay, Batman Cómo me molesta Ay, otra vez esto No Es que vean ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna forma De escapar del torbellino este? ¿O qué? Ah, cómo me molesta Este juego En general ¡Camina! A menos de vivir Si va a morir A menos de vivir Presionar el botón este Pero Ya va a preocuparme Por eso Después Es sincero que Me molesta El torbellino mágico No tiene ningún tipo De sentido ¿Qué había ahí? No, tonte Es igual ¿Qué? Ay, ahora sí bajó Otra vez Es que nada La anterior vez No había bajado O sea Bajo la primera vez Pero la segunda ya no Cuidado que me paso Ya comprobé Que sí me puedo pasar Me morí una vez Vale Ya estamos llenando La parte en la que me quedé Este juego Sinceramente No saben cómo Lo detesto Tengo unas ganas De que se acabe ya O de cancelar Lo que ocurra primero Pero bueno Cuando funciona Cuando menos funciona bien No es tan molesto jugar Ya cuando ni siquiera Funciona bien Pues ahí sí ya De plano Ni siquiera Le intentes Hoy es domingo ¿Verdad? Domingo 25 de mayo 25 Perdón 29 29 de mayo Vale ¿Cómo hago esto? Activo y me quito Parece que funciona A medias ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Me trepo a esto? No creo que sea la opción No Si me toca Me mata Gracias El juego La hitbox Está muy bien hecha Yo la toqué Igual me mato Si no llega Voy a volver A intentarlo Les juro Que si esta vez No vuelvo a llegar Y me muero Cancelo la serie Os lo juro Muévete Por favor Ah Saltando igual Y nos activa ¿No? Vale Voy a hacerlo así Mira Desde aquí Desde aquí Para que vean Que no pierdo La velocidad De muelle Vamos a llamarlo así Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este capítulo Y mañana Mañana nos vemos Con más de lo que sea Que salga mañana Mañana es sábado Mañana es sábado De Mario & Luigi Superstar Saga La próxima semana Encontraremos un nuevo Un nuevo videojuego Y eso es todo Bye